Yo sé, en este tipo de juegos soy donde como más me concentro, bro La primera caída Mentira, súbeme, súbese Yo te puedo... Si no soy, si no soy Perdón, perdón Ey, la primera caída tenía que ser acá, bro Quería sentir eso, bro Va, ahora sí, va ¿Te sigo o no te sigo todavía, bro? Va, ¿Te sigo o no te sigo todavía, chicos? Si no nos han seguido, síganos, ese es el momento Estamos a punto de rescatar este juego Yo creo que esto es en 15 minutos, no lo pasamos Un speedrun Un speedrun No leo con la cadena, bro Podríamos saltar, podríamos saltar de que ese ya Bro, de una Me la pela todo, bro, así Mira, 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 ponle atención Si tocamos lo amarillo Nos pega, bro ¿Este juego dura 10 horas? No, evidentemente que dura 10 horas Va a pasarlo, bro ¡Súbeme! ¡Súbeme, hijo de puta! Sí, acá las cosas tienen la coordinación ¡Cuidado! 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 Uno, dos, tres Salta, mueve Salta, salta Salta Ah, sí, pasa, sí, pasa Ay, ñero, 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 ñero Sin parar Uno Sí, sí, sí Igual a... Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Uno, dos, tres Hueva ¿Y qué? ¡No! ¡Espera! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No saltes! ¡Mantegas, mantegas, 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 mantegas Ok, ok, ok Espérate, espérate En la otra nos tiramos Ya ¡Dile, dile, dile! ¡Mierda, llegué, 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 llegué Espera, espera Las manos Me subo a todo O ya, aquí shit point me imagino Va ¿Y cómo te subiste ahí, solito? Salté, salté, salté No, no Ay, sí Espera, voy Ay, Dios mío Soy... ¡Uf! Oh, veo mucha escala a casa Veo mucha escala a casa, bro Aquí hay que hacerlo todo rápido Hay que ir literalmente desbaratando Para, para la... Para... Ve, ve, ve Vamos a ir al de la mitad, ¿no? O sea, pasamos una Y saltamos de una vez a la otra, ¿no? Sí, sí, sí En esa Uno, dos, tres, ya ¡Corre! ¡Sprinté! ¡Uf! Bien, bien, bien Vaya, si nos caemos acá Yo no creo que caemos hasta abajo Oh, pero hay algo, bro Sí, 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 sí Espere, va ¡Uy, ojo! ¡Baja! ¡Sube, sube, dura! Me llevo, me llevo el diablo, me llevo el diablo Me llevo el diablo, marico Ah, podemos estar al mismo tiempo Ah, podemos subir los dos al tiempo Ahí, uno No, 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 la otra Espera, espera, espera Sí, pero en situaciones así Me pongo muy nervioso Ya, para Espera, espera, espera ¿Vamos a cerquita? Sí, sí, aquí ¿Vamos a cerquita? Ahí, ahí, creo que nos demoramos un segundo No, 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 no Hemos subido 200 metros, bro La que viene es En esta vez, yo creo No, no, había que saltar ¡Salta! Estamos bien, estamos bien Estamos bien Uno Uno, dos, tres, salta Uno, dos, tres ¡Ay, Dios mío! Dios mío Uno, dos, tres Uf, qué ansiedad Tengo ansiedad Tengo ansiedad, tengo ansiedad Casi me muero Confío, confío, confío Dale No confío Me tiro contigo No No, 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 no Uno, dos, tres Tres ¡Uf! Uno Dos, tres Tres ¡Ayúdeme! ¡Joder, perro! ¡Joder! ¡Wow! ¿Pero qué fue eso? Va, a la primera De una, de una De una ¡Caemos de una, caemos de una, caemos de una, caemos de una! ¡Oh! ¡Qué mierda! Espera Tengo una atrás ¡Dale, dale, 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 dale! No, esa no, esa no Esa no llegamos ¡Dale, dale, dale, dale! No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Vamos Yo por qué estoy siendo el líder, güey Va, vamos a hacerlo bien ¿De una? No llegó No, 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 no ¡No! Uy, de una No, para ahí, ¿no? Espérese, espérese Espérese ¡Ay! No llegó ¡Los pies! Ok, bro, mano Ya Ya pasamos lo difícil Espera Espera, espera ¿Un bocadito? Ok, acá nos caímos la otra vez No Vamos No saltamos sin hablar Usted me dice En esta Usted me dice Ya Ok ¿Por qué saltaste? Yo dije ya, pero no Uff Uno, dos, tres Ya Háblame, háblame Tienes que hablarme Tienes que... Uff Uno, dos, tres Háblame Uno, dos, tres Háblame Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uff Ya Corre Espérate, espérate ¡No! ¿Por qué me haces eso? Ya, cuando digas Uno, dos, tres Ok, espera Ok, espera Uno, dos, tres Ay, Dios mío Uno, dos, tres Ok, ok, ok Espera, espera, espera Ok, ok Cuando tú digas saltar Yo voy a saltar Voy a tener oprimido el de correr Uno Dos Corre Corre Salta Salta No Salte mucho No sé qué hicimos No sé cómo lo hicimos Con impulso Uno, dos, tres Uy, espera El trampolín Uy, espera, espera, espera Espera, espera Tú díme la señal Uno, dos, tres Trampolín No ¿Y qué cajita vale? ¿Digo que cajita vuela? ¿No será? ¿Que no sube? Hágale Uno Dos, tres No Porque soy una mierda 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 Estoy spameándolo Te lo juro ¿Cómo? ¿Cómo? No No No, tengo miedo Se ve muy bien No No Dios mío Las calaveras Ay, bro Creo que esto es checkpoint La chimba Esto tiene que ser checkpoint Ni te vas a soltar de allá, mano No, no, no Ay, gonorrea Creo que checkpointíamos No sé, pero No, yo creo que ya Acabará si es checkpoint Salta Salta Bien Salta 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 Para atrás Bien Bien Ok Para al lado Salta Izquierda Uno más Salta ¿Alante? Salta Derecho Ya, nos fuimos Falta 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 Me aceleré Me aceleré Me aceleré Ay, no Hay un láser Bro, porque siempre me quedó Salta Ojo Ojo Láser ¿Qué hago? Salta Para arriba Salta Para arriba Me puse nervioso Te salvé Te salvé Te salvé ¿Cómo? ¿Cómo? Salte 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 Acá De una No, no, no No, no Acá, acá, acá Arriba Chilea, chilea Oh my god ¿Y aquí Corremos para allá? Bro, espera Espera Mira abajo Espera Quiero ver abajo Si nos caemos My checkpoint Bro No, no, no 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Te salvo Te salvo Te salvo Es que me habio 2, 3 Bien Bien Espera 1, 2, 3 Cadenita, cadenita Te salvo Espera 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 Van mi radio 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Espera! No, no, no No, no Sigue, sigue, sigue No, no, no Trapole Trapole Te salvo, te salvo Te salvo, te salvo 1, 2, 3 3 Sí, güey Ah, bien, bro Si nos quedamos acá, creo que nos morimos Este que viene Ahí, ya Dale Dale No Soy una mierda Soy una mierda, pero te salvo Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Ya, cuando quieras Dos, tres Corre, cuy put... Y a dos, salta a dos Ah, güey, madre Es que se trepa así Eso no nos conviene Eso, que no se trepe Mierda, tepa, no Vamos Vamos Vamos, ñero No, vamos No me devuelvas, hijo puta Vamos No, no, no Me puedo caer acá, no, me puedo caer acá No, me puedo caer acá Vamos, hijo puta Uff Uff, Indiana Jones Dos, tres Tres Siente muy suave Uno, dos, tres Uno, dos, tres Oh, de Whisper Value Oh ¿Otro checkpoint? Ok, bro Y no confiar en nosotros Uy, ojo ¿Sabemos nadar? Hay que nadar Hay que nadar ¿Qué? No se puede dar bala Pero se puede nadar Y se puede hundir Hay que Hola, bro Das gótico, bro No, no estuvo tan difícil Lo más difícil a lo bien Fue calaveritas Y toda esa mierda Ah, ya llegamos a los 500 Ya Ya podemos llegar a los 1000 Espera, espera, espera Que como como 100 intentos No, pero Solo nos tomó 100 intentos abajo Ya después no hemos fallado ni uno Ah, esto parece Mario No No, James Es checkpoint, checkpoint, checkpoint Bro, pero bueno No estamos tan atrás, ¿no? Que son 200 metros Capaz de llegar de arriba No hubo ningún momento difícil, ¿no? No Checkpoint rápido Checkpoint rápido No me deja No me deja Le estoy dando No me deja Safe and quit Safe and quit No No, no te creo Ok, una hasta que nos caigamos Al sal de nos caigamos Va, a la primera que nos caigamos Ya Va, va, perfecto No es su culpa, bro Esto me suena el que viene El que viene, el que viene Ok, ok Yo me calmo Ya Mira, mira, mira Este, este, este Es tan desesperado Ay, sí Es que Le meto a veces un turbo de más Debo bajarle un poquito a un turbo Sigue Dos, tres Una Dos, tres Una Dos, tres Dios mío, bro Acá hay escalera Ay, Dios mío, bro Aquí es donde empieza la tensión ¿Cómo pasamos esta parte, bro? Eh ¿Cómo fue? Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Espera, espera, espera En este que viene Salta ¿Cómo salta otra vez? No, las cague, las cague, las cague ¡Mondongo!